Es un hijo de puta madre, güey. Ya cuando dejen los demoledores, como ahorita, le voy a dar hasta el mar. Cuando va a pasar la lluvia, por allá, en el futuro, ¿sí? ¡Ey! ¿Dónde viene la cuba? Vean, arriba, la cuba y todo. ¿Qué es lo que narramos, eh? ... ... ... ¡Vamos! ¡Aca con mi compa el güero! ¡El güero de la moto! ¡Nos traigan los trozos! ¡Sí! ¡Nos valen! ¡Nos traigan los trozos que nos Launchara! UN ת� ¡Vamos! 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 ¡Vamos!